Es así, ¿verdad? Vea, yo los vuelvo a espiar y me echo una risotada. Yo quisiera preguntar, ¿dónde está la barra más animada? ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, vamos a ver, de verdad, aquí tenemos la cédula de Ismael Peña Ortega. Yo no sé cómo llegó... ¿Es de ustedes? ¿De Cantarrana? Ah, ya les vi la cara. Yo me cuido la cara con crema de algas. ¿Será aquel que tenía unas meras nalgas? Ahora viene. Ah, bueno, ahí tenemos la billetera del grupo Cantarrana. Dígale que gastamos la plata y se la devolvemos mañana. Espero que estén por ahí, voy a ver. ¿Y quién sigue? Bueno, tenemos al grupo Orgullosamente Ticos. Una de las más famosas fiestas de la provincia de Guanacaste son las fiestas populares de la ciudad de Santa Cruz en el mes de enero, en las que el Cristo Negro de Esquipulas es el alma de estas celebraciones y en honor a este santo, se realizan grandes procesiones en donde sus pobladores y visitantes de todo el país disfrutan todos los años las fiestas del Cristo Negro en el pueblo de Santa Cruz. Costa Rica es conocida por sus playas, sus volcanes y su biodiversidad. Un país donde no se tiene ejército y reina la paz, donde se disfruta del ritmo tampito y del calipso, con un orgullo campesino en esta tierra bendita del pura vida. Y para finalizar, en una época más actual, iremos a los salones de baile, lugar donde nace el swing tioyo, baile caracterizado por su peculiar brinquito. Breve reseña a la agrupación, nombre, asociación del folclor, orgullo de los ticos, conocidos como Asoforti, orgullosamente ticos, fecha de fundación, 2 de julio de 1996. Director General Josué Sandí, director artístico Douglas Flores, la asociación de folclor, orgullo de los ticos, Asoforti, orgullosamente ticos, dio sus primeros pasos, un 2 de junio de 1996, en Escazú, San José, Costa Rica. Bajo el nombre de la asociación folclórica, orgullosamente ticos, desde sus inicios y hasta el día de hoy, la asociación ha sido una organización dedicada al rescate y observación de nuestra cultura, conservación de nuestra cultura, perdón, y tradiciones autóctonas. En el transcurso de estos 26 años, desde su fundación, la asociación ha tenido la oportunidad de representar al Cantón de Escazú con una gran trayectoria nacional e internacional, en la cual se ha destacado por la puesta en escena de múltiples espectáculos en importantes teatros, plazas, centros culturales y educativos del país, así como también ha llevado muchos de estos espectáculos fuera de nuestras fronteras, participando en importantes festivales internacionales en países como España, Italia, México, Panamá, Honduras, Perú, Nicaragua y Colombia, de los cuales se cosechan valiosos títulos como agrupación. Los bloques que presentarán son canciones, Popurría Santa Cruz, Orgullosamente Ticos, Tierra Tica, Tampito, Soy Tico, Popurría Swing y La Salida. ¡Bamba! Recibamos este grupo, hagámoslo con amor, veamos ese baile y entremos en calor. ¡Somos un pueblo sencillo, cargamos de tradición, Santa Cruz de Guaracante Te llevo en mi corazón ¡Adentro papá! 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 ¡Fuera Navarro, tío! Una neta de Rubino es una mujer mencana Le da lo mismo moler como ir a la chocola Le da lo mismo moler como ir a la chocola Con el churruco en el cinto es la recha pa' sembrar La valencia que a la tierra para luego cosechar La valencia que a la tierra para luego cosechar Y si es para ordeñar, no hay carajo y compadre Solo tiene que rejar, así le enseñó su padre Solo tiene que rejar, así le enseñó su padre A la llave de la pilpa no retuna ni una fina Ni una mazorca te deja cuando está volando a brindar Ni una mazorca te verá cuando está volando a brindar Si es para ordeñar, no hay carajo y compadre Si es para ordeñar, no hay carajo y compadre Si es para ordeñar, no hay carajo y compadre Y era tiempo que los hombres fuéramos en la mujer Su valor y su derecho pues así tiene que ser Su valor y su derecho pues así tiene que ser ¡Para que ponga la bola, para que ponga la bola, tío! ¡Los machistas! ¡Los machistas! ¡Los machistas! ¡Los machistas! ¡Gracias! 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 Y salirá, sol radiante y la brisa de la luz Esta es una montadera, esta es una tradición Donde los hombres demuestran su destreza y su valor Donde los hombres demuestran su destreza y su valor Y que vibre la marimba y que me toque en el mundo Rievole a la pibonera y desde lejos de ella Rievole a la pibonera Y desde lejos de ella Y aquí te voy Llevo dentro de mi alma Era lo más natural El perfume de la flor De los campos y de los montes Soy puro guanamacero Haciendo siempre en el corral Mi orgullo ser sabanero Buena riega y trabajador de mi piel La lucha de un negro pintor Dorado de llevarlo a tu sol En el cerro se puede ser Haciendo un chistón de mi amor Y en el cerro se puede ser Haciendo un chistón de mi amor Soy puro guanamacero Soy puro guanamacero Y montador Soy puro guanamacero Soy puro guanamacero Soy puro guanamacero Sabanero y montador Soy puro guanamacero Soy puro guanamacero Como no hay otro mejor Soy puro guanamacero Soy puro guanamacero Soy puro guanamacero Bien portado y tomador Oculloso de mi patria Que siempre alunca mi alma Es que cantan y que trinan Por la libertad y el amor Es mi bella hermosa Rica la que inspira Mis palabras Tus paisajes y tus suelos Cubiertos de resplandor Tus paisajes y tus suelos Cubiertos de resplandor En la tierra que yo vivo Todos somos pura vida Donde no se arma la guerra Y la paz llena el corazón Que voy a cargar colores Como el blanco, azul y rojo Que lindos tener amores De los cuales hoy escojo Que lindos tener amores De los cuales hoy escojo Orgullosamente te costó papá En las montañas hermosas De mi gran tierra preciosa Orgullosamente te costó Solo fui para la cultura Su gente de flores De ese gran país Linda mi Costa Rica Cuando bailo con el alma Solo pienso en mi tierra Mis pasos guían la garabía Que se sienten en el corazón Pero sé en aquellas ganas De bailar con mis andalias Hacen de vuestros pañeros Moviéndose a mi esposón Hacen de vuestros pañeros Moviéndose a mi esposón Esa bella cosa rica Mi país tierra bendita Sus colores, sus estampas Mantenan de emoción Orgullos guardar colores Como el blanco, azul y rojo Que lindos tener pasiones Sin sentirme orgulloso Que lindos tener pasiones Sin sentirme orgulloso Orgullosamente te costó De las montañas hermosas De mi gran tierra preciosa Orgullosamente te costó Solo fui para la cultura Su gente de flores De ese gran país Mantenan de vuestros pañeros Mantenan de vuestros pañeros Orgullosamente te costó Sus playas, de sus mares Sus celajes, sus paisajes Orgullosamente te costó El café de la montaña Del Ray San Benz Allá en la playa Orgullosamente anticos, papá De las montañas arrosas, de mi gran tierra festosa Orgullosamente anticos Su poquito, la cultura, su gente, la flores Es el gran país ¡Gracias! 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 Tierra de belleza incomparable Tierra paquillada de mi ilusión ¡Oh! ¡Gracias! Lento de una tierra rara, donde no se escucha ya el camión Se van forjando los ojos, suelo con esfuerzo y con su olor Lento de un suelo, el cielo, el mundo, el mundo, el mundo En sus montañas se funda, el sol con todo su estrella Quiero ser mi vida libre, a la luz que se superaré Tierra que sea que no para el mundo, tierra donde siempre te amas Tierra de mi iglesia, tierra de mi mar, la leyendas y pasiones Tanto para ti me gusta rica, porque Tico soy de corazón Porque Tico soy de corazón, porque Tico soy de corazón Tico soy de corazón, porque Tico soy de corazón ¡Eh! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Yo también, muy bonito y muy dentro de mi alma, llevo el guadagaste que me vio nacer. Yo vengo de Costa Rica, para mi pequeñito, y soy latino por dentro, y digo de corazón. Y soy latino por dentro, y digo de corazón. Y soy latino por dentro, y digo de Costa Rica, para mi pequeñito, y soy latino por dentro, y digo de corazón. Y soy latino por dentro, y digo de corazón. Y soy latino por dentro, y digo de corazón. Y soy latino por dentro, y digo de corazón. Y así nació la cumbia, de noche tibia serena, ya se prendieron las frutas, pues terminó la faena. De noche nace la cumbia, de noche nace la cumbia, al terminar la guarnada. Y el titilante de las velas, muere a llegar la alborada. Y el titilante de las velas, muere a beber aamar 0.5 cm y asesco. ¡Gracias por ver! 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 Bueno, vamos a recordarles que la salida es aquí a mano derecha con la puerta de emergencia, que si van a esperar a la misma persona la tienen que esperar en la parte externa por la entrada principal. Gracias. Gracias.